Música Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido, y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, que un día a este canto Te has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que me supiste tener Olvídame bien